Existen en todas las ciudades del mundo, restaurantes o bodegones, comedores populares, con gran cantidad de fanáticos o seguidores. ¿Qué es lo que hace estos lugares espacios de culto? ¿De dónde viene esa mística que los vuelve mitos urbanos? ¿La atención? ¿La comida? ¿O ni siquiera ellos lo saben? Lo que sí sabemos es que se han encontrado con el éxito. Uno de los productos que más se consumen normalmente en las familias y con reuniones de amigos es la pizza. Vinimos hasta Guaymallén para probar una de las mejores pizzas de Mendoza. Estamos precisamente en la feria de Guaymallén. Vinimos hasta Don Evaristo para probar una receta de la pizza que tiene más de 70 años. Quedate con nosotros y fíjate de qué nos va a hablar Marcelo. Marcelo, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo andas? Mucho gusto. Bien, acá visitándote y viniendo a probar tu pizza que es de las mejores de Mendoza. Bueno, gracias por el alabo. Así que, no, un placer estar acá. Me encanta esto de venir acá a la feria a probarla. Nosotros venimos mucho a comprar acá y a comer la pizza y hoy se la queremos mostrar a la gente. Pero antes que nada, ¿qué te parece si tomamos un sinsalo? Mejor con un sinsalo. Salud. Bueno, Marcelo, contame cómo empieza El Evaristo. Mira, en realidad El Evaristo no se llamaba, recién a partir de 1968 se empezó a llamar El Evaristo. Es decir, es más antiguo el negocio. Era de un señor que se llamaba Vidal, que estaba, donde está la terminal, estaba la feria de Guaymallén. Sí. Bueno, esa pizzería ya existía, no te quiero mentir, desde el 35 o 40. Mira. Era esta misma. Con la receta original. Igual, igual. Bueno, él ya era grande en el año 65, 66 y ahí el gobierno le expropia a la feria el terreno para hacer la terminal de hongos. Con esa plata, la cooperativa, de la cual también es socia parte de la pizzería, todos los locales afines, compran este predio. Vienen a la feria. Vienen a la feria. El señor Vidal, que ya era grande, decide venderla, porque él pensaba que la feria terminaba. Bueno, se la compra Evaristo, él le pone el nombre Evaristo Jofré, él le pone el nombre y él va a hacer el periplo, que se va primero a la feria donde está la de Goy Cruz actualmente, le alquilan esos galpones a Pescarmona, mientras terminaban la construcción de estas. Y en el año 71 la terminan, a fines del 71. Y ahí inaugura la pizzería. O sea, acá están desde el 71. 71, 71. Mi familia, mi papá y mi mamá, la compran en el año 83. Y desde ahí, bueno, ha estado siempre una familia que la administro yo hace 28 años. Y la receta con la que arrancaron desde aquella terminal de ómnibus. No cambió nada. ¿Nunca cambió? Nada. Es la misma. Nada, sí. Se amasa. Veíamos ahí una masa burbujeante. Se amasa en la amasadera de madera. Sí. Todo a mano, nada de máquina. No tiene máquina. No. Mirá. Probamos, no nos salió. No quedó igual a mano. Ajá. Y bueno, y lo demás, ya lo vas a ver. Y la receta se ha ido pasando de dueño a dueño. Sí, era así. Cuando Evaristo se la compra a Vidal, hacen un trato y Vidal le enseña durante dos meses a hacerla. Y todo lo que ganara era para él. Eso me lo contó Evaristo. Porque después que nos vende, nos hicimos amigos, él no tenía familia y nos adoptó un poco como familia, después de unos años. ¿Era bueno haciendo negocio, Evaristo? Se puede decir que sí y no, porque lo vendió. Para mí sí. Y con mi papá hizo lo mismo. Cuando se la vende a mi papá, estuvieron un mes trabajando juntos. Mi papá aprendió todo, cómo era el trato, cómo amasar, cómo atender, todo. ¿Y tu papá cero experiencia antes en panadería, pizzería? Gastronómica no, siempre comercial sí, pero gastronómico no. Claro. Y aprendió a hacer la masa de pizza. Le enseñó, claro. Es más, la única que se moda hacer. Bueno, llegó la pizza. A probar. Ahí está. Terrible, terrible. Entonces, solo muzarella. Solo muzarella. Nadie se atrega a decirle, metele una fugaza. Es que no conoce, te das cuenta de inmediato. Claro que no. Muy raras veces nos piden, y la aceitura, no hay. O le decimos que hace mal a la aceitura. Bueno, ahí tenemos, se le llama media masa. Media masa. Media masa, o de molde, ¿no? Son las de molde. Sí, los dos términos están bien, pero sí, se hace en molde. Así que no estaría mal. Bueno, por lo que veo, mucha muzarella. Y un chimichurri especial. Y un chile que es el secreto de la familia. Vamos a probarla. A ver. A probarla. Vos estás, seguís comiendo pizza acá. Sí. Que sigue enamorando la pizza. Es un problema. Vos con pan comes todos los días. Y bueno, esto no lo podés dejar. Y el queso, sobre todo. Lo que tienen estas pizzas son muy livianas. Sí. He hecho una promesa para no comer. Mirá lo que es esta pizza. ¿En serio? ¿Has hecho una promesa para no comer? Y una dietita me está atendiendo, pero bueno. Claro. Es que es muy difícil. Es muy difícil. Como trabajar en un kiosco. Claro. ¿Está? La quisega. Terrillo. Y el condimento que le ponen arriba. Y es un poquito de todo. Es todo. Sí. Y la masa terriblemente liviana. Y muy crocante. A mí me encantan las pizzas crocantes abajo. Yo siempre digo lo mismo. Las pizzas que las agarrás y se te doblan así para abajo no están buenas. Queda crocante. Tiene un piso buenísimo. Y la mozzarella es muy rica. Otro secretito también. Sí. Bueno, y en tantos años te tienen que haber pasado un montón de anécdotas y cosas, me imagino, alegres, no tantos. ¿O no? La mayoría son alegres. Hemos tenido algunos problemas a veces, pero hace muchos años que no tenemos problemas. La más alegre de todas, bueno, una muy divertida, era la de las obras sanitarias. La gente de obras sanitarias. Claro, los empleados, las camionetas en la media hora que tienen de descanso, tenían un código, decían vamos a la universidad. A la universidad. A la universidad. Y venían acá. Esto era la universidad. Te graduás de pillero. En esa época estaba una empresa francesa, la administraba. Y empezaron, un día viene un hombre con un traje carísimo, viste, te dabas cuenta en su aspecto. Se sentó a comer acá con otro señor que era de Buenos Aires. Porteño esos, bien porteños. Sí, sí. Entonces me empezaron a tirar la lengua. Preguntaban, preguntaban. Estaban investigando dónde era la cosa. Claro, qué dónde era. Y les dije, yo acá, viste, todo bocajarro. Y me dicen, acá vienen, acá es la universidad. Lo enganchamos. Acá lo enganchamos. Y un día los esperaron. Y se quedaron con ellos comiendo. Se quedaron comiendo, claro. Eso era lo más gracioso. Y después ese hombre francés se hacía traer por el chofer. Se hacía traer. Sí. Se hacía traer y se sentaba y charlaba con un tangarín, con un puestero. Todas las clases sociales mezcladas no tienen problema. Bueno, vos sabés que hay cosas que en este programa incluso estamos viendo, que ya la sabemos, pero por eso también nació la idea de hacer el programa, es que este tipo de lugares nuclean todas las extractos sociales. Sí, sí. Vos tenés acá gente, como vos decías, con trajes importados, que se pueden sentar a comer una pizza, con el chancarín de la feria. Sí, esa vez fue muy gracioso, porque era uno que descargaba papa, venía lleno de tierra. Miguel se llama, todavía trabaja acá. Y se sentó al lado de él y estuvieron hablando dos horas. No sé qué hablaban, ni qué entendían. De nada. Pero sí, tomaban un vasito de vino cada uno y estaban contentos. Sí, perfecto. Y aparte la comida une. Y algo que me gustó mucho, que los veo a todos trabajar como con mucha alegría. Es un ambiente muy... Y sí, es que estás todo el día. Claro. Si no le pones gana, onda... Lo sé, no sé. Si no le pones actitud, es así. Y lo contagian, lo contagian y... Y el cliente te ayuda mucho. Porque generalmente hay clientes muy amables, muy simpáticos. Otros pelencieros, que adres saben, porque somos medio calentones. Ah, ¿sí? Sí, lo hacen adres porque saben que sos así. Claro, calentones. Entonces, claro. Retrucas rápido. Entonces tenemos un dicho con el que somos el espejo del cliente. Claro. Entonces, el que viene amable, sos súper amable. Y con el que viene... Se come un cachetazo. Sos igual. Se come un cachetazo. Pero todos saben que es joda. Si mantenemos la zona. Marce, saludos. Realmente excelente. Bueno, gracias. La pizza está buenísima. Lamento que no la puedas comer conmigo. No la vamos a comer con los chicos, pero la pizza realmente, realmente muy rica. El condimento ya me lo vas a pasar después. Seguro. En algún momento. Sí, no hay problema. Y bueno, pues muchas pizzas más. Bueno, gracias. Salud. Gracias. 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 Gracias.